Quiero olvidar nuestro pasado, olvidar que fuiste mía Tengo herido el corazón, sabes que de ti no quiero nada Porque ya he sufrido mucho, por ese fingido amor Solo seguiré por mi camino, maldiciendo las promesas que me hiciste una vez Crees, porque tú eres tan bonita, siempre tú tendrás amores que se arrastren a tus pies